Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar con la actividad para el día de ahora, ¿verdad? De la clase de marketing digital. En esta clase vamos a hacer un pequeño paréntesis de lo que hemos estado trabajando a nivel de lo que es el blog, ¿verdad? Con propósitos o finalidades de compartir lo que es contenido, ¿verdad? Aplicar la estrategia de compartición de contenido para un emprendimiento. Y vamos a hablar respecto de lo que viene siendo un tema, ¿verdad? Que incluso nos podría derivar a algo aparte. Es decir, estamos estudiando marketing digital, pero con la evolución que se ha tenido, hoy hablamos de tantos conceptos de marketing, ¿verdad? Por ejemplo, se ha saltado a hablar de marketing político, a hablar, por ejemplo, de lo que vamos a ver hoy. Aquí es el neuromarketing, que como vamos a ver, incluso se le considera hasta una ciencia aparte. Pero antes de entrar con eso, quiero compartir una imagen, ¿verdad? Que encontré un día de estos por acá. Y me llamó la atención porque no sé si recordarán cuando veíamos, porque de hecho hoy vamos a retomar algunas ideas de ese tema. Veíamos la parte de que dentro de las necesidades que tiene una persona, ¿verdad? Incluíamos cómo es el proceso de compra, ¿verdad? Y que dentro del proceso de compra se toca la necesidad de alguien por tener un producto. Y hablábamos en esa clase respecto de la pirámide de Maslow y la aplicábamos de acuerdo a lo que Maslow plantea según su teoría de necesidades básicas para el hombre. Curiosamente me encontré esto que es prácticamente una especie de adaptación, ¿verdad? De la pirámide de Maslow, pero a la edad contemporánea, es decir, con el surgimiento de las redes sociales. Incluso le llaman una pirámide de necesidades digitales. Curiosamente, ¿verdad? Han cambiado todo el concepto de Maslow, donde decía Maslow que las necesidades básicas tenían que ver con cuestiones corporales o biológicas prácticamente, como la alimentación, las necesidades básicas, digamos, de ir al baño, incluso la necesidad biológica, digamos, del sexo o la reproducción para postergar la descendencia, por decirlo, si recordarán, vimos algo de eso. Lo han cambiado, ¿verdad? Y dicen que hoy las necesidades básicas, en primer lugar, es tener conexión al internet, ahí donde está el 5G. Es tener, pues, una identidad electrónica, un email posiblemente, tener un teléfono y tener carga, tener carga en el teléfono. Luego está la pirámide de Maslow que hablaba acerca de las necesidades de seguridad, ¿verdad? Este, en donde decíamos, pues, que sentir que tenemos un techo donde vivir, que no nos va a llegar a ser alguien mal, que no nos van a saltar, que no corremos riesgo de muerte o algo por el estilo, era parte de lo que Maslow plantea en su pirámide. Pero hoy, estas señoras han venido y dicen que, pues, las necesidades de seguridad es tener, por ejemplo, un antivirus, pues, tal como Abbas. Tener una billetera electrónica, como Paypal. Contar con certificados de seguridad para cuando navegamos en cierto tipo de páginas. Bien. Luego, las necesidades sociales, que al igual que Maslow, ¿verdad? Planteaba el hecho de las interrelaciones que el ser humano debe de tener, pues, aquí están las redes sociales, ¿verdad? Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube y otras más. Y luego, han sacado aparte de Instagram como lo que está relacionado a la autoestima. O sea, que hoy ya la autoestima o el valor hacia uno mismo ya no está ahí. Y la autorrealización la han pasado hacia LinkedIn ID o LinkedIn que es una red, pues, en donde las personas ponen, digamos, su currículo, ¿verdad? Y, pues, así se venden para que otros puedan buscar profesionales a través de esta red social, ¿verdad? Que es una red diferente a las demás, ya que, digamos, tiene un corte más de presentarme profesionalmente hacia otros. Pero me llamó la atención esto y vamos a comenzar la clase retomando eso y ver cómo, pues, quizás a Maslow ahorita se le revolverían los huesitos ahí en su tumba, ¿verdad? O lo que le haya quedado, ¿verdad? Partiendo de cómo han... Porque para mí esto es una mezcla de sátira, ¿verdad? Respecto de la teoría de él, adaptada a la edad moderna. Pareciera que nuestras necesidades hoy dependen de los canales y los medios digitales. Bueno, he hecho esta pequeña especie de, digamos, de reflexión o de caer en cuenta sobre lo que estamos, vamos a pasar a hablar ese día acerca de lo que es el neuromarketing. Bueno, en primer lugar, bueno, ya les voy a compartir ese material, nos dice que el neuromarketing está definido como la ciencia, o sea, que se encarga de estudiar la forma que reaccionamos ante una campaña de ventas y, claro, cómo nos comportamos desde el punto de vista de un consumidor. Cuando estamos del otro lado de la moneda, si no somos los consumidores, el neuromarketing hasta cierto punto podríamos decir que es la manera de estimular, o sea, de estimular a las personas para que se convenzan de comprarlos. Ahora, el neuromarketing es un proceso porque dice que estudia no solo el hecho, digamos, cuando somos compradores, ¿verdad? Quizás nos podríamos enfocar en pensar, bueno, ¿qué me estimuló a comprar? Cuando estamos del lado del vendedor o del emprendedor, ¿verdad? Del negociante, posiblemente digamos, bueno, ¿cómo voy a hacer para que me compre? Pero el neuromarketing es toda una ciencia en el sentido de que ve el antes, el durante y el después. O sea, tiene que ver con todo el proceso de la toma de decisión de una compra. Y eso ya lo habíamos hablado anteriormente en un material premio, ¿verdad? De que hay un proceso en el cual nuestro cerebro puede tomar o no tomar parte porque nosotros podemos tomar decisiones de compras a partir del uso de la razón o a partir del uso de la emoción. Y por eso es que recurríamos a las pirámides de Maslow para recordar el hecho de que como seres naturales que somos en nuestra naturaleza existen instintos y esos instintos a veces nos dominan y nos dominan en el campo, digamos, de las compras aún ahí. Es decir, los componentes de necesidades fisiológicas o necesidades biológicas tendríamos a pensar que tienen como cierta prioridad para nosotros al momento de comprar. En otras palabras, digamos que si pensamos a nivel racional, a veces diríamos, bueno, yo tengo que comprar comida. Los alimentos sirven para mí, para el sostenimiento de quienes viven conmigo y son necesarios. Si no, nos da hambre. Es algo biológico. Entonces, responderíamos al instinto, bueno, tengo hambre, compro comida. Es algo captable, es algo que fácilmente lo podemos identificar. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si vemos ropa? La ropa, diríamos, también es algo que necesito para protegerme. Pero a veces ocurre ahí es donde entra el momento entre decidir, bueno, compro por emoción o compro por razón. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces adquirimos ciertas cosas usando la emoción y no la razón. Si lo vemos en el ámbito de la ropa, si yo ya tengo ropa, ¿para qué quiero más? Si mi ropa está ahorita en buenas condiciones, ¿para qué quiero otra? Si no tengo dinero, digamos, en el peor de los casos, para subsanar las necesidades como el alimento, ¿por qué voy a gastar en algo que ahorita no me es necesario? Entonces, ahí pasamos a la siguiente situación y es donde ya interviene el neuromárquico. ¿Qué es lo que nos hace? Incluso en la cultura nuestra, en la cultura saboreña, ¿qué es lo que nos hace preferir tener saldo en el teléfono para internet a tener algo guardado en nuestra nevera, en nuestro refrigerador para el alimento del día de mañana o para el resto de la semana? Porque hay algo que nos hace privar y si lo vemos desde ese punto de vista, muchas de las compras que tendemos a hacer se basan más que todo en las emociones internas nuestras, en lo que sentimos en el momento de querer comprar o en el momento en el que se nos estimula la compra, que usando la razón. Es decir, siendo, a pesar que se dice el ser humano es un ser racional, pareciera que en la época moderna eso de lo racional, pues ha pasado a segundo plano. Bueno, pero vamos a explicar qué tiene que ver algo de lo que estamos rodeados. El objetivo dice de analizar cualquier reacción que se produce en el cerebro es, tras cualquier impacto publicitario, es evaluar. En primer lugar, las emociones. Es decir, todos tenemos sentimientos y emociones al momento de ver algo o al momento de estar expuestos a redes sociales. No necesariamente tiene que ser un producto o algo que nos quieran vender. Puede ser cualquier otro tipo de publicación. O sea, cualquier publicación que vemos en redes sociales y toca alguna fibra sensible dentro de quien la observa, está tocando su emoción. También, ¿verdad? Tenemos que hablar respecto de la atención. ¿Logramos captar la atención de la persona al tocar esa pequeña emoción? ¿Logramos, digamos, retener a la persona y hacer que se quede pensando o meditando respecto del mensaje que dimos? Eso tiene que ver con la capacidad retentiva. Entonces, aquí nos dice, esto es así porque a veces compramos por necesidad, de forma racional, digamos. Hay muchas otras, ¿verdad? Que a la fuerza de ventas nos atrae para comprar de manera impulsiva. Entonces, si nosotros seguimos la pirámide de necesidades de Maslow, podríamos ir haciendo compras racionales, pensando en cubrir ciertas necesidades antes que otras. Las necesidades de la base son las que se deben de cubrir primeramente y luego va subiendo de nivel. Ahí estaríamos aplicando la razón. Pero vemos que a veces nos saltamos ese orden y le damos prioridad a ciertas cosas que no son tan prioritarias, no son necesarias. Es ahí donde actuamos irracionalmente y nos dejamos llevar por las emociones. Las emociones, los sentimientos, están muchas veces relacionados a los impulsos internos. La compulsión que a veces algunas personas pueden tener por gastar dinero en ciertas cosas, tiene que ver con esto. Y claro, son rasgos que trascienden a la parte psicológica de las personas. Incluso podríamos decir que podrían considerarse hasta enfermedades, ¿verdad? Donde las personas les gana la situación de que no les importa nada más, con tal de satisfacer esa necesidad que en su mente está creada. Después quizás de pasar de algún proceso, ¿verdad? Donde, como dicen, nos damos con el canto en los dientes o posiblemente Dios nos enseña la lección, ¿verdad? De nuestros errores, ¿verdad? Y nos hemos hallado sumidos, como diría el poeta, ¿verdad? En medio del lodo y del fango. Pero quizás algunas personas reflexionan y se dan cuenta de que cometían muchos errores al hacer compras de ese tipo. Y ahí viene el sentimiento posterior, ¿verdad? Que el sentimiento posterior incluso puede ser acompañado de rasgos de culpabilidad, ¿verdad? De sentirme culpable de que no pensé bien, que me dejé llevar. Y podríamos decir, pero, ¿cómo vamos a poner eso si es algo tan sencillo, ¿verdad? Como que me di mi gustito, ¿verdad? Me compré una prenda, me compré un perfume, me compré un reloj. Por ahí viene el detalle, ¿verdad? Porque la situación no es ponernos a discutir, bueno, entonces vamos a vivir a raya y en la tacañería. O sea, no, va más bien en términos de pensar, bueno, en primer lugar, tengo el dinero para comprar esas cosas o no lo tengo. Mi dinero debo de racionarlo en el sentido de mis prioridades. No puedo gastarme lo que no tengo. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta en la actualidad. Porque, lamentablemente, vivimos en una sociedad consumista en donde el hábito de consumir los productos impulsivamente se nos va creando desde pequeños. Entonces, es algo complicado. Aquí tenemos una pequeña infografía acerca de la reacción, la vamos a hacer un poquito más grande, del cerebro humano cuando compramos. Es obvio. Esto tiene que ver con las cuestiones físicas, biológicas, incluso compuestos a nivel químico, digamos, dentro de nuestro organismo. Vemos por acá, ¿verdad? Que cuando compramos, pues hay una simulación de lo que es el tálamo sensorial, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver, digamos, con percibir, ¿verdad? En nuestro cerebro con percibir los estímulos. Recordemos que principalmente los estímulos se relacionan a los cinco sentidos. Entonces, el principal estímulo, diríamos, es el visual, el estímulo visual. Pero también está el estímulo auditivo. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de nuestro olfato. Cuando vamos en la calle y sentimos olor a algún alimento, inmediatamente nos despierta hambre, nos despierta, porque huele así, ¿verdad? Que tiene esa fragancia, ese olor. O pasa una persona, ¿verdad? Y percibimos su fragancia y, pues, eso activa algo en nuestro cerebro. Ya no se diga nuestra piel, ¿verdad? Cuando sentimos algo a través de nuestro tacto y percibimos texturas suaves o texturas que nos permiten sentir algo. Y, claro, nuestra boca. Si no, no dejarían de existir, por ejemplo, las situaciones de las muestras gratis, ¿verdad? Las muestras gratis siempre tienen el propósito de que la persona pruebe y deguste algo y se le despierte, pues, aquello de que voy a llevar porque está bueno. Está rico, entonces lo voy a comprar. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestro sentido. Y, claro, a nivel quizás de redes sociales, de canales digitales, pues, el estímulo directo que tenemos es nuestra vista, ¿verdad? Porque es lo que vemos. Es por donde se ingresa. Tenemos también lo que es el hipotálamo, ¿verdad? O otra parte, digamos, de nuestro cuerpo que entra en relación incluso con cuestiones de las hormonas, ¿verdad? Ahí podríamos entrar a hablar de las famosas peromonas que tienen que ver precisamente con la parte del olfato, ¿verdad? O sea, podemos hablar también de la anígdala, ¿verdad? Que esa está relacionada a la cuestión del afecto, dice, incluso la agresividad, o sea, relaciones para con otros. El septum, ¿verdad? El septum, que es una parte que tenemos que nos da el sentimiento de placer. Está más que todo relacionado a la cuestión sexual. Es increíble el diseño que Dios hizo de nuestro cerebro, ¿verdad? Porque imagínense, hasta cierto punto tenemos en nuestro cerebro nervios que, por ejemplo, entre distinguir entre placer y dolor, hay un umbral muy cercano. Por eso algunas personas, aunque, digamos, pero eso como que duele, ¿verdad? Algunas personas les gusta arrancarse pilletitos o hacerse algo, y nosotros decimos, ¿y eso se ve doloroso? ¿Por qué te gusta hacer eso? Pero, no sé, es que siento bien, dice alguien. O sea, hay un distanciamiento muy corto entre nuestros receptores, ¿verdad? A nivel de nuestro cerebro, que confunden, se puede llegar a confundir el dolor con el placer, ¿verdad? Si no, no existiera el sadomasoquismo. De ahí viene el sadomasoquismo, de esa pequeña diferencia que hay entre el sentimiento de placer y el dolor. Que el dolor, en algunos puntos, nos puede llevar al placer. Son cuestiones, digamos, si las vamos viendo, son bien complejas, ¿verdad? También tenemos el acúmbens, ¿verdad? Que ese es responsable del deseo de un producto. O sea, es aquello que, por ejemplo, a las personas que son drogadictas, el acúmbens lo tienen bien, bien, digamos, desarrollado. En el sentido de depender de ese producto, ¿verdad? Es lo que toca, digamos, más que todo aquellas cosas como el alcohol, las drogas, o de aquí está, digamos, relacionado todos aquellos que podríamos considerar como vicios. Que normalmente las personas dicen, me es bien difícil dejarlo. Es algo que en nuestro instinto nos despierta el hecho de volver a experimentar con eso, de querer volver a sentir esa experiencia que pasamos con un, con una determinada, un producto, un objeto, algo que nos causó. Ese, ese sentido. Es decir, la insulina también, ¿verdad? Que esa está relacionada con el desagrado. Incluso con sentirnos inquietos cuando no nos han tratado de la misma manera que a otros. El hipocampo, ¿verdad? Es otra glándula también responsable de la memoria y el conocimiento. Que, pues, se relacionaría al hecho de que, bueno, que ya experimenté, que conozco, que no conozco, que es lo nuevo por probar, que no he probado, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con eso. O sea, si lo vemos así, nuestro cerebro es una maravilla, ¿verdad? La que Dios hizo con nuestro cerebro. Y es innegable el hecho de que todo esto responde. Ya que mencionamos la parte, ¿verdad?, celestial, cabe meter acá una pequeña explicación, ¿verdad?, que a veces dan algunos teólogos respecto de lo que sucedió en el huerto del Edén, ¿verdad? La Biblia nos narra, parafraseando un poco el libro de Génesis, que estaba Adán, estaba Eva, ya estaban en el huerto, les habían dado sus encomiendas, ¿verdad? O sea, que no era nada difícil más que cuidar, digamos, del huerto, comer de los frutos menos de uno, este, y reproducirse. O sea, yo creo que Dios se los puso bien fáciles, ¿verdad? Pero, bueno, llegó, ¿verdad?, la serpiente, ¿verdad?, que dice la vida que era astuta, ¿verdad? Y comenzó, miren, miren qué curioso, la serpiente buscó el momento en el que Eva estuviese sola. No lo narra la Biblia, pero esos teólogos se ponen a filosofar un poco, ¿verdad?, o a inventar, y dicen, bueno, posiblemente la serpiente ya había buscado a Adán, ya había intentado seducir a Adán de que probara el fruto prohibido. Pero sucede que quizás Adán siempre se negó, siempre le dijo que no, que no, que no, que ya Dios le había dicho y que no. Entonces cambió de estrategia, ¿verdad?, y buscó a la Eva. Y de ahí dicen estos teólogos de que en nuestra forma de ser, entre hombres y mujeres, tenemos diversas formas de estimularlos. Por ejemplo, dicen, miren, la mujer es más fácil estimularla a través de la audición, a través de su oído. Entonces, lo que hizo la serpiente fue hablarle a la mujer y plantearle las cosas de otra manera, con que Dios os ha dicho que no comáis este fruto. Y la mujer le dijo, no, no podemos comer, porque nos ha dicho que el día que comamos moriremos. Y le dijo, no, no es cierto que van a morir, le dijo. Y de hecho, el diablo no les mintió, ¿verdad?, porque no murieron inmediatamente. O sea, es una media verdad o una media mentira. Entonces, le dijo, no, si eso no es cierto, no, que vayan a morir, ¿verdad? Lo que sucede es que van a ser como Dios, le dijo. Y por eso es que Dios no quiere que sean así. Entonces, se la convenció, ¿cómo? A través de hablar. Eso es lo que dicen los teólogos. Y dicen, ¿verdad?, que después llega el marido, ¿verdad?, llega Adán, encuentra a Eva, y Eva le dice, vaya mi amorcito, venga, pruebe esto. Miren, yo ya lo probé y saben, bueno, probalo vos. Y dice que el hombre vio que el fruto era bueno. La pregunta era, ¿por qué no habían visto antes que el fruto era bueno? ¿Por qué no habían visto antes que el fruto era bueno, sino que hasta el momento de desearlo, vieron que era bueno? Bueno, tiene que ver con eso, con cómo percibimos las cosas. Por eso es que se dice, miren, los hombres son más visuales, las mujeres son más auditivas. Quiere convencer a una mujer de algo, entrele por el oído. Quiere convencer a un hombre de algo, entrele por una imagen. Aunque en la sociedad moderna, eso ya está pasando casi a un segundo plano. Es decir, tanto la mujer como el hombre tienen sus sentidos de la vista muy agudizados. Y en los canales digitales es lo que principalmente se nos estimula. La parte visual. La parte auditiva incluso está en un segundo plano a nivel de redes sociales. No obstante, hoy vemos que los videos, por ejemplo, si nos vamos a TikTok, ahí nos daremos cuenta, pues, que es necesario la parte audiovisual. Estar viendo y oyendo. Bien. Ahora, cerrando ese ejemplo, nos dice, somos seres emocionales por naturaleza. Por muy claro que tengamos cuáles son nuestras necesidades, siempre van a haber estímulos sensoriales que activen el cerebro y que nos lleven a iniciar un proceso de compra. Es decir, esas cosas que nos hacen actuar no basado en lo racional, sino basado puramente en nuestros instintos, en nuestros impulsos. El neuromarketing, dice, juega con prácticas tan evidentes, pero a la vez son efectivas. Porque caemos y caemos una y otra vez en estas prácticas, nos damos cuenta que suceden, pero volvemos a caer por nuestra misma naturaleza. Dice, poner música de fondo. Esto es pensando en una tienda. Con algo que vaya acorde al comercio, pues, podría hacer que las personas se sientan más tranquilas. Y incluso pueden sentirse gratos. En los restaurantes se usa mucho lo de la música de fondo, pero no con el propósito de que se tome su tiempo. Sino que en un restaurante, cuando la música de fondo se quita, y si ustedes se fijan, siempre la música de los restaurantes tiende a ser una música un tanto fuerte. O música, o música, digamos, que está de moda, o música bastante, bastante audible, donde hay una voz. O sea, no es nunca una música instrumental. Es raro que un restaurante tenga una música instrumental, por la razón de que la música dentro de un restaurante, lo que busca es mermar el ruido. Cuando en un restaurante se va la música o se queda esos lapsos y música, se genera un gran estrés auditivo dentro del restaurante. Porque comenzamos a escuchar el murmullo, las pláticas, las risas de los demás. Comenzamos a escuchar el movimiento, el sonido de las vacías, de los platos, de los cubiertos, del estrujar un papel, una servilleta. Y todo eso nos crea estrés interno, y ya no comemos tranquilos. Entonces, en ciertos lugares, la música va a ser acorde dependiendo de qué querramos hacer que no sientan o que sientan. En el caso de los restaurantes, por lo general, es para que no sientan eso. Cuando hay música en vivo, pues el propósito de la música en vivo en restaurantes vendría siendo que las personas se sientan agradados. En el sentido de que están escuchando a alguien ahí cantar, si no es una grabación. Que pueden solicitar incluso la música que ellos quieran. Por otra parte, incluso en los aeropuertos, en los aeropuertos se habla de música de ambiente. Que pues es una música que trata de apaciguar a las personas para que no se desesperen por el tiempo de espera. En lugares donde encontramos ese tipo de música bastante suavecita, ¿verdad? Eso hace que internamente seamos estimulados a través de la música, a través de esas notas. Y digamos que el mal que podemos llevar dentro, la ansiedad que podemos llevar dentro, se merma y se calma. Y acá también el uso de precios, ¿verdad? Que 3.99, que 4.59, que 4.69. O sea, precios entre 1 y 5 céntimos por debajo, eso hace crear menor costo. Por eso, esto lo usan mucho, ¿verdad? En muchos comercios, ¿verdad? De ponerle a usted 99 puntos y luego lo siguiente, ¿verdad? Lo ponen así bien pequeñito. Punto 99. 99 puntos. Usted ve lo primero, ¿verdad? No son los 100 dólares, dice uno. No son los 100 dólares. O ve otra cantidad, ¿verdad? Y ve 9.99. Entonces, eso ya inmediatamente. Ah, no. No son los 10 dólares. Le hace creer a usted que hay un dólar de diferencia. Cuando realmente lo que hay es un centavo. Entonces, este tipo de precios que, pues, en todas las partes los vamos a ver, ¿verdad? En cualquier comercio se suele utilizar esto. Da esa sensación de un menor costo. Que esto no va a la siguiente décima, no va a la cintésima siguiente, sino que se queda antes de. O poner esos precios como de 5.69, ¿verdad? Es otro número que se suele utilizar bastante frecuentemente. Tenemos el colocar productos, ¿verdad? Productos más caros, miren, en zonas más vistosas y poner los carros de compra de gran volumen, ¿verdad? Para crearnos la necesidad de comprar mucho y caro. Eso lo vemos sobre todo en las megatiendas, ¿verdad? Esos hipermercados, ¿verdad? Que, pues, ese es el propósito de las carretas grandes. Que usted sienta que su carreta está vacía. Que tiene que meterle más para que se llene la carreta y que sienta que ha comprado bien. Bueno, ubicar, ¿verdad? A veces estos lugares tienden a ubicar en los pasillos, en la primera parte, digamos, de los pasillos. Y otros lugares lo suelen hacer en frente de la entrada de las cajas, ¿verdad? O sea, donde están las filas para las cajas, ¿verdad? Los productos que quieren que se vendan, los más vistosos, los más grandes. Lo explicábamos cuando veíamos los casos de los conglomerados, ¿verdad? Ahí explicábamos la situación de que estos grandes conglomerados, pues, una de sus estrategias es ponernos en oferta, ¿verdad? Ponernos en oferta los productos de los cuales ellos quieren deshacerse. Bien. Productos que no mueven mucho por su gran volumen o su alto costo. Pero nos meten que al dos por uno, que el otro a la mitad de precio. Eso nos hace caer. Bueno, esto dice que es una tipología de neuromarketing, ¿verdad? Somos estimulados, pero podemos clasificar al neuromarketing en cuatro áreas. Primeramente, lo visual, ¿verdad? Lo que vemos, lo que entra por nuestros ojos, ¿verdad? Esta es una de las situaciones en las cuales debemos de tomar en cuenta. Hay estímulos que recibimos visualmente, ¿verdad? Y en la segunda parte de la clase vamos a ir un poquito a fuera de quizás del documento. Vamos a ir a internet y vamos a ver cómo la situación visual en la actualidad es importante manejarla muy bien. Si no se muestra algo atractivo, si no se muestra algo que a la persona le retenga y le llame su atención, va a ser difícil que usted mueva un producto. Si usted quiere mover un producto, la imagen que presente tiene que tener ciertos componentes llamativos. Algunos componentes que hay que destaquen sobre otros para que las personas vean y se estimulen visualmente. Ya hablamos del neuromarketing auditivo, ¿verdad? Esa situación de la música, esto quizás aplica más que todo para lo que son tiendas físicas, ¿verdad? El neuromarketing auditivo o para salas de espera, ¿verdad? En donde se hace necesario tener esto. Yo creo que uno de los lugares donde convendría mucho eso es, por ejemplo, en las clínicas. En las clínicas, si los pacientes tienen que esperar mucho, ¿verdad? A veces les ponen una tele, ¿verdad? Con el propósito de distraerlos un poco, que la espera no sea tan larga. Pero está comprobado, ¿verdad? Que con la música podemos alterar lo que las personas sienten. Bien, podemos tocar con cierto tipo de ritmo, ¿verdad? Que las personas sientan alegría, ¿verdad? Por eso, bueno, las discotecas, ¿verdad? Basan su funcionamiento en el estímulo auditivo. Si no se pone música bailable, pues una discoteca no tiene razón de ser. O sea, tiene que ser una música, los españoles le llaman música chunga chunga, le dicen a la música que es boom, 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 boom. Bueno, a algunas personas esa música les puede parecer estresante, ¿verdad? A otros les va a motivar, digamos, el hecho de querer bailar. Es decir, los seres humanos somos tan cambiantes, tenemos gustos diferentes, y el término auditivo es estar consciente de ello. Muchos dicen, a mí no me gusta el reggaetón, a mí no me gusta el trap. Yo no sé cómo es que los jóvenes de hoy en día pueden escuchar el reggaetón y el trap. Bueno, habría que ver la evolución musical y darnos cuenta que algunos nacimos en una época en la cual una guitarra eléctrica era lo principal, ¿verdad? Pensar en el rock and roll con una guitarra eléctrica, con una batería, con un bajo, era el sonido al que nos tenían acostumbrados. Pero esas nuevas generaciones ya no nacieron con esos sonidos, ya nacieron en otro tipo de sonidos donde la situación es diferente y es a lo que ellos están acostumbrados. Por eso es que en las músicas hay tanto choque generacional, ¿verdad? Porque en la época de joven, que es cuando acostumbramos a consumir la música, hay diversas modas y las modas van cambiando. Tenemos también, ¿verdad? En cuanto a lo que es la música, podemos generar asociaciones, ¿verdad? Por eso algunos, por ejemplo, podemos ver en, para mencionar algo que quizás lo hemos visto muy seguido, el Banco Bucatlan, ¿verdad? Hoy que ha retornado, ¿verdad? Bajo las manos de capital hondureño. Bueno, sus anuncios tienen una música, ¿verdad? Es como una pequeña tonadita de piano, ¿verdad? Usted escucha la tonadita inmediatamente, vamos a Bucatlan, ¿verdad? Es decir, normalmente estas empresas comienzan a ponerle música. McDonald's también lo hace, ¿verdad? Usted escucha una tonadita a McDonald's. Ya sabe qué es McDonald's. Asociar a una marca, no solo una imagen, sino un sonido, ¿verdad? Una pequeña pieza musical, es algo que se queda en la mente de las personas. Bien, acondicionar los comercios, ¿verdad? Para fomentar la compra, donde haya un ambiente que no escuchemos mucho ruido. La música ayuda a mermar el ruido ambiental y genera ciertos sentimientos, ¿verdad? Beneficios de un producto, ¿verdad? Lo vemos a veces cuando, más que todo en comerciales, ¿verdad? En comerciales de video, ¿verdad? Que algo suene crujiente, que cuando se abre la gaseosa se escucha el... O el sonido del hielo, ¿verdad? Cuando está así recién sacado, ¿verdad? Como tronadito. Todas esas cosas buscan estimular, estimular la parte sensorial nuestra y por lo tanto la parte fisiológica. Luego, está el neuromarketing kinestésico. Esto tiene que ver con el olfato, el gusto y el tacto. La kinestesia, ¿verdad? Es una parte en la cual tiene que ver con los componentes físicos, ¿verdad? Relacionados, pues, a olfato, gusto y tacto. Esto quizás sea lo más difícil para los emprendimientos digitales, porque es difícil llegar al gusto, al tacto y al olfato digitalmente. O sea, por el momento, digamos que digitalmente lo que podemos estimular es el oído y la vista. Pero esas otras cosas se vuelven un poco más difíciles. Esta parte del neuromarketing ya va más enfocado a algo. Quizás si estamos en una feria, ¿verdad? Una feria de emprendedores y vamos a estimular, como repito, con muestras gratis, con degustaciones. Ahí ya entra el gusto, el tacto incluso, ¿verdad? En donde ya pasamos, ¿verdad? Pero esto del tacto, acá tenemos algo. Incluso los teléfonos móviles, ¿verdad? Y todo lo que es, digamos, de dispositivos con los que tenemos contacto, han buscado explotarlo del tacto. O sea, que las personas sientan eso suave, agradable, que se desliza fácilmente, ¿verdad? Todo eso está relacionado al tacto. O sea, buscar que un producto sea agradable al momento de tocarlo, que produzca cierta sensación de suavidad. Bueno, no vayamos muy lejos. Los famosos pop-up que se han puesto de moda, ¿verdad? Que a los niños les gusta andar con esas cositas apretándolas, ¿verdad? Y después regresándolas a su posición normal. Tienen que ver precisamente con esto. Yo recuerdo que nuestros pop-up eran los embalajes que venían en las cajas de librería o de cosas frágiles, ¿verdad? Y que tenían aquellas burbujitas de aire, ¿verdad? En aquel campo y lo íbamos apretando, ¿verdad? Pero eso produce cierta sensación. Eso es detrás. Bueno, voy a finalizar esa parte acá, ¿verdad? En unos minutitos enviaré el siguiente enlace para continuar con la segunda parte. Nos vemos aproximadamente en un par de minutitos.